del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Gracias, Eduardo. Analizando esta situación de los guiños de parte de Morena hacia el doctor Miguel Ángel Mancera y las probables alianzas que pudiera tener el PRD con diferentes fuerzas políticas, es que recurrimos a ti. El día de ayer, Ricardo Monreal le hizo guiños a Miguel Ángel Mancera y el otro le contestó también con guiños. ¿Cómo ve el PRD estos acercamientos? ¿Podría darse la posibilidad de que el PRD fuera amarrado con Morena para la selección de 2018? Mira, todo es posible. Yo creo que hablar de 2018 en términos de alianzas es una posibilidad que puede darse, que puede generarse sobre la base de que haya desde luego una comunicación seguramente a partir de que termine el proceso electoral en el Estado de México y en los demás estados en donde elegirá el gobernador. Yo creo que una vez terminado ese proceso debieran sentarse las dirigencias para platicar sobre el tema, pero la lógica es sentarse para discutir programa, para discutir puntos de vista, para discutir los términos en que podría llevarse a cabo esa alianza. A mí me parece que debía haber un acto de responsabilidad por parte de los partidos de izquierda para que puedan efectivamente lograr esa conjunción y lograr que ese treinta y tantos por ciento que tiene la izquierda pueda concretarse en el 2018. Yo espero que así suceda. Claro. Espero que haya sensibilidad, que la soberbia baje al nivel donde debe estar, la mínima, y que podamos efectivamente... Ahí va ese tema de soberbias y prepotencias y mandatos únicos. Andrés Manuel López Obrador dio un ultimátum, que si los partidos no se adherían a Morena para esta elección del Estado de México, pues que se olvidaran de 2018, que él iría solo. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo lamento mucho esa opinión, esa forma de expresar las cosas, porque yo, como mucha gente en el país, hemos votado por Andrés Manuel en su oportunidad y lo hemos considerado siempre como un referente del pensamiento de izquierda. Pero estas formas, estas acciones, la verdad es que nos dejan muy pensativos, nos lastiman inclusive, porque nosotros esperaríamos de nuestros dirigentes la más alta calidad política y que sean capaces de anteponer al país, a la nación, a México, antes que cualquier otra pretensión de tipo personal. Y desde luego, el uso de la amenaza y cosas de esas, pues no pueden ser preferibles por parte de quienes tienen un pensamiento de avanzada, que es la gente que yo considero que está dentro de la izquierda. Los ciudadanos comunes y corrientes, los hombres de a pie, esos que no están en el lustre de la política o de altos puestos de funcionarios públicos, muchas veces no alcanzamos a entender qué es esto de la izquierda y cómo están conformadas las izquierdas. Morena, el PRI, que se asume también de izquierda, el PRD, el PT y todos estos demás partidos que se dicen de izquierda. ¿Cuál es el espíritu verdadero? ¿Por qué es que los grupos de izquierda son tan disímbolos y no se han logrado poner de acuerdo? Yo creo que lo que hay muchísimo en los grupos de izquierda es una necesidad imperiosa de discutir de fondo las cosas. Y eso muchas veces, esa libertad tan amplia, nos lleva a cierto liberalismo, libertinaje de pensamiento. Y luego pensamos que nosotros tenemos la razón histórica y el de enfrente no la tiene. Y si no la tiene, pues es un traidor. O sea, son todavía reminiscencias de la vieja izquierda de hace muchos años, en donde aquellos que no empuñaban las armas eran traidores del país, traidores de la patria. Creo que mucho de eso sigue prevaleciendo y hay grupos que se asumen como dueños de la verdad. Y yo creo que la verdad se construye entre todos. Los proyectos se construyen entre todos. Y en ese sentido, pues el llamamiento es para que en estos tiempos ya dejemos esos viejos conceptos de la izquierda que inclusive llegaba a extremos del ajusticiamiento, de las personas que no pensaban igual. Y que hoy, en vez de ajusticiamiento, pues haya diálogo, haya plática y haya convencimiento a partir de las mejores ideas y de los mejores hombres y mejores mujeres. Senador Francisco Martínez Nery, 2018 se oye muy lejos, pero realmente estamos a seis o siete meses de definiciones de candidatos. Por el PRD, el que más se ha perfilado es el doctor Miguel Ángel Mancera. Obviamente, el Partido Acción Nacional ha ido en alianza con el PRD en el caso de Puebla, en el caso de Oaxaca y otros estados. Rafael Moreno Valle trae un derroche de dinero gastando por todos lados para posicionar su imagen. Ya hasta un libro sacó y lo vemos que lo publicita todavía con mayor cantidad de spots y frecuencias que la de los candidatos políticos. ¿Habría alianza con el Partido Acción Nacional? ¿Se podría dejar de lado a Miguel Ángel Mancera y buscar a Rafael Moreno Valle? Yo lo veo muy difícil. Creo que quienes provenimos de la izquierda y tenemos muy claro el papel que debe jugarse en el sentido de la transformación que debe darse al país, no consideramos que una alianza con el PAN pudiera ser saludable. Nos parece más lógica, y en eso tenemos que hacer esfuerzos, más lógica la alianza con Morena, con el PT, con Movimiento Ciudadano. Pero en Morena, López Obrador no va a aceptar que sea Miguel Ángel Mancera o cualquier otro candidato. Él va a querer ser el candidato. Es probable, entonces habría mecanismos. Habría mecanismos, inclusive yo no descarto, y no descartamos en lo general en el PRD que pueda ser Andrés Manuel. Pero yo creo que eso tiene que platicarse, tiene que consensuarse, y no decirle a los demás, oigan, ¿saben qué? Vénganse para acá, arrímense para acá, sin mayor discusión, sin mayor proyecto más que el mío. No, yo creo que eso no puede ser. Porque inclusive Miguel Barbosa, pues ya le declaró la guerra al PRD, ¿no? Ha hablado pestes ya de, del que fuera su partido. Sí, muy mal, porque yo creo que lo mínimo que le debe uno a un partido que lo ha diputado, senador o presidente municipal, es respeto. Es respeto, y creo que eso falta mucho en algunos dirigentes políticos. Sí, inclusive hasta cuando metió la pata, ¿no? El PRD lo ayudó a rescatarlo. Sí, yo creo que, creo que siempre se necesita que los dirigentes políticos, que los líderes políticos tengan sensibilidad, pero sobre todo tengan agradecimiento para los partidos que los hacen, porque nadie se hace de manera personal, necesitan de un instrumento, y ese instrumento actualmente es un partido. Se dice que la elección del Estado de México va a marcar el rumbo. Juan Cepeda, sin lugar a dudas, inició con seis puntos de preferencia, ha remontado a diecinueve puntos de acuerdo a las encuestas que tenemos del periódico El Punto Crítico, el periódico Reforma le da un poco menos de puntaje, y otras casas encuestadoras. Pero hemos visto que ha ido subiendo en el nivel. ¿Tú consideras que esta elección del Estado de México va a marcar la pauta para 2018? Sí, en gran medida. Mira, en gran medida. Yo creo que lo que suceda en el Estado de México va a, de alguna manera, replicarse sin que sea tan automática la cuestión, pero va a ser muy similar a lo que ocurra en el 2018. Entonces, ante estas circunstancias, yo sigo insistiendo en el hecho de que las izquierdas no tienen que ir desunidas. Nos pasó en varios lugares, miren Oaxaca, en donde estoy en este momento. En Oaxaca pudimos haber ganado la gubernatura, pero hubo una decisión ahí, el PT se fue por un lado, Morena por otro lado, y el PRD por otro, y bueno, pues se perdió, se perdió una gubernatura que se pudo haber ganado dos por uno. Entonces, yo creo que hay que encaminarse hacia el 2018 con la idea de que podamos converger. Creo que si se converge, sí se puede ganar la presidencia de la República. Diputado Francisco Martínez Neri, mira, hay mucho todavía que platicar y expulgarle a la agenda, sobre todo a la agenda legislativa en la Cámara de Diputados. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que podamos ahondar en la agenda que trae una, el PRD, y la otra en la Cámara de Diputados, tu grupo parlamentario, si me lo permites. Sí, por supuesto, cuando tú gustes, nos ponemos de acuerdo y me gustaría mucho decirle a tu público cuáles son los logros que tuvimos en este periodo que termina y cuál es la agenda que está pendiente. Por supuesto, si nos dan la oportunidad, vamos a platicar largo y tendido al respecto. Es el diputado Martínez Neri, Francisco Martínez Neri, coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados y como ya lo escuchó usted, están abiertos a las alianzas en el PRD. El dar ultimátums a los demás partidos, bueno, deja fuera de la lógica de acceder a esa concordancia o esa actitud de negociación para poder lograr las mejores acciones para el país. Simplemente, ahí están dichas y dadas las cosas. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones.